Integrantes de la Federación de Estudiantes de Nayarit fueron amedrentados por elementos de la Policía Municipal mientras llevaban a cabo la clausura del VII Congreso Estatal de Líderes Estudiantiles con actividades artísticas en la plaza principal. Un grupo de policías suspendió el festejo y de manera grotesca, atentó contra los jóvenes de secundaria, preparatoria y padres de familia que asistían al evento. El presidente de esta organización, Pedro Caraspeña, explicó que minutos antes se realizó un robo en una tienda cercana al lugar sin que los estudiantes estuvieran inmiscuidos. Amagaron a nuestros compañeros, compañeros de edad de 13 años, había padres de familia, había niños chiquitos, porque los padres fueron a ver a los que bailaron, a los compañeros que actuaron en el teatro callejero, hubo también unas bandas que estaban tocando en ese momento y estaban ahí presentes los policías encapuchados con casco, con armas, ahí mismo, amagando a todos los compañeros. A mí personalmente un policía me siguió con un gas, no más porque los compañeros de la misma federación me cubrieron, si no, no sé, estuviera ahorita mormado, no sé qué hubiera pasado, pues son hechos lamentables. Exigen al alcalde de Tepic, Héctor González Curiel, la destitución del agente policíaco Carlos Andrés Amudio Zúñiga, así como también mayor capacitación para las corporaciones policíacas en materia de relaciones humanas, ya que la manera en la que fueron tratados como delincuentes no es la correcta. Entonces nosotros sí vamos a hacer un llamado a quien es el señor Héctor Curiel, quien es el presidente municipal y por lo tanto responsable porque él es quien dirige esa administración, yo creo que es el jefe del que se dijo llamar Carlos Andrés Amudio Zúñiga y nosotros vamos a pedir la destitución de esa persona, sanción o capacitación del sargento de la policía o no sé quién estaba encargado ahí, porque esas cosas no pueden seguir pasando y es más lamentable que ese tipo de personas sigan cargando o tengan esos cargos. Con imágenes de Adriana Flores, reporta para Nayarit. En síntesis, Grecia Juárez.